Hola chicos, les voy a enseñar a hacer un deck faity de verdad, no mamadas como las karma. Pero no mames, en serio, por eso le tiran mierda al deck faity. A ver... Para empezar, quiero que vean, van dos de estos, y ni digan, ay, es que se atoran. Ahorita les voy a enseñar como se los quitan si se los atoran. También no sean, no sean, tengan un poco de intuición y no lo bajen a lo bestia. ¿Ok? Sirve muy bien para regular el cementerio y para recuperar otras cartas que les hagan falta. Básico. Y de que es faity agentes. Deben de ir tres y perio. Es el papá del sol. Malditos. Ah, deja mi perio. Oh, man. Tres y perio. Este es el limpiador de campo. No les puede faltar, cuídenlo con el alma. Es más, cuídenlo más que al cristian. La verdad, el cristian viene de más. Él es chido y castra mucho en muchos decks. He visto a pinches frikis sin dinero que no pueden quitárselo. Sin dinero. Ay, básica. El deck faity tiene un detalle. Métanlas. Porque una vez que metan a cristian, van a ver que no van a poder bajar otra cosa más que a ella. Y les va a hacer un parote. Tetis. La tetona. Y trae un efecto muy chido. Nada más que muchos creen que nada más lo hacen una vez. Pero si ustedes en su draw face roban un faity van a volver a robar. Y si vuelve a hacer un faity van a tener que robar. Y valiéndoles, si se chingan todos los faities van a seguir robando. Hasta que les salga una trampa magia. Ah, básica. Ya hablamos de las artilleras. Deben de haber tres venus. Esta es básica. Tiene que ir a fuerza. No puede. No hay excepción. Muchos ya saben qué hacen. La verdad no necesito explicar qué es lo que hacen. Pagas 500 y invocas a la bola mística. O las bolas. Tres tierras. ¿Qué hace? Hace la chamba. Es más, hace temblar a cualquier de que ya sepa que traes el santuario activo. Porque te trae al jefe, al patrón de patrones. Si no te lo trae, te trae a... Te trae a Venus. No usa a los otros agentes por una razón. No sirve. Te atrasan mucho. El que más o menos sirve y recomendaría que no metieran a solo a uno sería Júpiter. Pero de ahí en fuera no quiero que metan a ninguno. Son un asco. Tres herarias. Sí, señores. Voy a jugar tres campos. Aunque ustedes digan que el campo no sirve. Y van a decir... Ay, si ya tienes el campo, ya no te sirve. Ahorita van a ver por qué. Dos hecatriz. Muy buena. Le trae al Valhalla. Descartando lo de la mano. Dos heraldos naranja. Ya saben qué hace. Es una castrosidad. Destruye monstruos desde la mano. Cualquiera que quiera hacer un efecto... Ay, qué desgraciado. Que lo chinga. El bueno y confiable Marshmallow. Uy, mi Munch. ¿Quién no le castra el Marshmallow, por Dios? Ay, yo lo amo. Es más, el Marsh aquí vale mucho. Si se dieron cuenta, casi no son nivel cuatro. Vamos a usar más nivel tres que cualquier cosa. Porque las Venus tienen un... No sé, un detalle bien raro, pero siempre te salen. Siempre sale Venus. Y él es nivel tres. Qué preciosidad. Obvio. No vayan a olvidar esto. Se van a meter a las Venus. O la mística. Son de pobres porque soy pobre, la verdad. Sí. Si no, las compraría a foliadas. Oh, el confiable y adorado por todos. El confiable y bueno en esto. Si no tienes uno es porque estás... Estás jodido. Las trampas. Como estamos jugando tres santuarios, y se los voy a enseñar de una vez. Estas son las magias que necesitamos en el deck de hadas. Santuario. ¿Y dónde está mi otro santuario? Tres santuarios. No se atora. Ni siquiera se espante. Eso es imposible. En el deck de... Así como les estoy enseñando el deck, no se atora. Es perfecto. Dos Valhalla. Obvio, porque tenemos dos cicatrices. Un Dark Hall. Pues si se nos acumulan los monstruos. O si quieres despejar campo, o el Christian te está atorando. Trampas. Dios, he visto a Dick Lysborn llorar por estas porquerías. Niegan todo. Todo. Ya leí el ruling. Niegan desde la mano, desde el cementerio, desde donde sea que se te ocurra activar una magia, trampa o efecto. Qué infelices. Siempre y cuando esté el santuario, obviamente. No se atoran tampoco. Ahorita les voy a enseñar por qué. ¿Se acuerdan que tengo monstruos muy grandes o que dicen que el Christian no va a dos? Aquí está la solución por qué Christian no estorba en la mano. Ah, y activen esta preciosidad tirando a Christian y se cagan. Cagan pa' adentro. Iu. Cuando la activas, tiras un monstruo. Seleccionas un monstruo del oponente y pierdes ataque igual al ataque del monstruo que tiraste. A ver, dime. Ya se activa en damas. Dos call of, tejante. Sí, sí sirve. Aunque el deck de hadas se dedica a remover cementerios, sí sirve. Tú activas esta y la encadenas después para traerte lo que tiraste. Imagina que era Christian. No, se quedan así de no mames. Ah, solo una Fiendish check. La verdad no depende mucho de parar el efecto. Una vez que bajas a Christian no pueden bajar nada que te moleste. Un cuerno oscuro, por si Christian no aparece. Un botonglish, por si Christian no aparece. Y compulsora, por si Christian no aparece. Ah, y si creen que luego los campos te van a estorbar en la mano. Hármaco, activa la remueve, remueves todas las copias. Tira el santuario que te sobra. No te va a afectar en absolutamente nada. Y ahí les va el extradecto. Necesito que usen un heraldo de la luz pura. Sirve muy bien. Recicla agentes como a tierra, a Honesto. O a cualquiera que te haga falta. Y la verdad no te pesa mucho. Inclusive él puede hacer el ciclo infinito de Honesto. ¿Qué, le quieres pegar? Honesto. Tu siguiente turno. Quitas material. Recuperas a Honesto y metes una de tu mano al deck. Black Mist. Muy bueno contra los decks de Chaos. No saben a veces si tienen que remover o quitarse. Caché. Caché. Básico. Creo que va en todos los decks de Adas. Mejui. Ay, no. Es un amor. Aparte de que es luz y es hada, protege. Protege de la destrucción de cualquier X cosa que se te ocurra. Es más, si quieren volar, Cristian. Y tú hiciste primero este, no se lo van a quitar en un radio. Un centímetro. Un centímetro. Hagan un centímetro en defensa con un gachi gachi. Y a ver cómo se los quita. Los dos son una muralla. Se dan apoyo mutuo. Y por último, no. Es un maestro. Aunque no lo crean, sí sale. Es muy raro, pero sale. Y les ayuda mucho. Inclusive pueden poner boca abajo a su propio Cristian. Para que puedan ustedes hacer una invocadera especial al blog. Invocadera. Y de extra deck. Catastro. Sincros. Bueno, sí, Sincros. Ironchain. Stardust. ¡Ah, maldito! Y Scrap Dragon. Seguro me van a decir muchos. Ay, ¿cómo hago un... 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 Un sincro de nivel 8 en un deck de hadas como me lo mostraste? Muy fácil. Les voy a enseñar una jugada que me encanta. Es muy apreciada y... Mi compañero Rafael no se la aguanta. Ustedes tienen estas tres cartas en la mano. Y ya hicieron a un Stardust a un Scrap Dragon. Imagina por puro error que tienes a esta. Así les va. Voy a descartar Catriz. Voy a ir por Valhalla. Voy a descartar este... ¿Será 10? Voy a ir por el Santuario. Si todo marcha bien y el oponente está muy Piedra o es tu primer turno, te va a ir muy bien. Activas Valhalla. Perfecto. Baja Especial Venus. ¿Ok? Activa Santuario. Baja Normal Tierra. Efecto Tierra por el Santuario. Vamos a traerte al Pilon, ¿no? Que es a Hyperion. Vamos a hacer Efecto de... De Venus. Invocas a todas. A todas. Así valiéndote. ¿Ok? Ya tienes todas. Y dices, oye, matemáticas, chavos. No menches. En serio. Haces sincro con las esferas y con esta Tierra. Va, si ya tienes a tu Stardust. O a tu Scrap. Te vas a decir ahora, oye, pero me quedo desprotegida, Venus. Eso es lo de Venus. Vas a agarrar y con la Tierra que usaste de sincronía la vas a remover del cementerio. Vas a bajar a Hyperion. Hyperion automáticamente ya tiene tres balas. Tiene el Santuario que lo va a ayudar a poder destruir a dos. Imaginemos que trae el oponente a Light on Chain y a Catastro. Pues haces Efecto de Hyperion. Remueves dos agentes por Efecto del Santuario. Y destruyes a los dos. Y ya le entra un Santo Madrasote al oponente. Oh. Si de por sí creen que eso no es nada. Venus siempre va a estar en su mano. No sé cómo la hace. Pero siempre aparece. Baja tra Venus y haces la Mekui. Ahora dime cómo te quitas eso. Protección infinita. Hyperion va a poder seguir haciendo su desmadre. Y le va a valer si hay Mirror, si hay lo que sea. Bueno, pues por hoy es todo. La verdad. Para que no anden desprestigiando al Deck Fairy porque hacen unos decks asquerosos con los Dark Lord o con Athena. Athena no sirve. Ya se dice la idea. Está buena pero no mames. Está buena. O sea, no sirve. Es una basura. Y es más, hasta les grabaría un duelo pero la neta me dan hueva. Por hoy es todo. Así que ojalá se los bajen en el primer turno a cabo. No. Y se caigan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!